En la colonia Granjas del Sur fue captado el intento de robo de un automóvil. Observe. Esto ocurrió el pasado 19 de marzo. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Sujetos a bordo de una motocicleta recorren la calle Acatlán, a la altura del 343 en la colonia Granjas del Sur. De pronto, fuera de la toma de una de las cámaras de videovigilancia, se observa que uno de los sujetos descendió de la motocicleta y se aproxima caminando. El otro permanece a unos metros esperando y vigilando. En cuestión solo de segundos, logra entrar a la unidad y trata de arrancarla. Es entonces que una joven sale de su domicilio y eso aparentemente, según la narración de los afectados, asustó al ladrón y se dio a la fuga. Era solo cuestión de instantes para que consiguiera arrancarlo. Este reporte fue compartido vía WhatsApp al 22 29 30 84 37. ¡Gracias!